Hay una puta madre, pero claro tengo que ir Bien, hola que ya estamos de vuelta Con Reventure Y esta vez quiero hacer unas cosas Lo más rápido posible ¿Por qué? Porque Se me acaba de correr unos cuantos finales Se me acaba de correr unos cuantos finales Ay, la puta madre, pero por acá lo tengo que ir. Se me acaba de ocurrir una que otra final y espero que resulte. Eh, mapa que no lo voy a ahorrar, no me ha resultado muy inútil. Esto tampoco lo voy a ahorrar, no me ha resultado muy inútil. La puta madre. Mi ñoda. La puta madre. Ahora sí. Prima y final. No, no me sabe decirlo, pero evidentemente está, lo van a ver. Requisito el gancho a la princesa. Y no sé, no sé qué más. Después veo el transcurso de viaje. Pero tengo que llegar a la fortaleza oscura primero. Eh, acá, 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 acá. Y no voy con el pollo, porque... Porque no se me dan ganas. Quiero hacerlo así. Y a ver si ya, con esta forma, consigo otro final. Acá, acá, acá. Una de las últimas veces que pasé por acá haciendo esto, me caí en los pinchos. Porque soy un idiota. Ahí está. Es que me pasó que me, que me pasé de largo ahí. Y me terminé cayendo los pinchos. Tres veces. Sinceramente soy muerto, sobre todo. Ah, esto. Ah, la puta madre. Five minutes later. Ahí está, la puta madre. Eh, ahí está. Lo que vos digas. Lo que vos digas. Listo. Acá está su salvador de brillante armadura. Eh, ahora tengo que ir... Ahora me estoy pensando si de verdad he necesitado el pollo. Sí, creo que sí lo necesitaba. No, no, no. Me pasé de largo. Sakura Jr. y la princesa cayeron por el anujero del puente hasta el fondo del patio de Junkies. Luego fueron aplastados por, de hecho, dos Junkies que salieron de la nada. ¿Por qué? Videojuegos. Bueno, buen final, buen final. Me gustó. Me gustó, me gustó. Por suerte aquel rescate era solo un ensayo hecho por especialistas en escenas de acción. Ahora que sabía a los que se enfrentaba Sakura Jr. estaba listo para asaltar la fortaleza oscura. No, muy, muy épico, muy épico. Ahora sí. A ver qué tipo de finales conseguimos ahora. Tengo uno pensado, pero no sé. No creo que funcione. No creo que funcione. Ah, la puta madre. Casi lo olvido. Por un quintagésima vez. La puta pala de mierda. Te siento muy buena. Está solo necesito excavar en un solo lugar, Chaka. Creo que se un final. Va a ser un final muy guapo. Ahí está. Yo ahora voy a ir a casa del tendero, nada más porque necesito su cañón. Ahora necesito encontrar formas de hacer más cosas, que se me están acabando las ideas. No sé, no sé qué voy a hacer después. A ver se me ocurre algo bueno. Ahí está, ahí está, por fin, por fin. Ok. Oh, oh, me están dando mafita, mafita, me están dando. Sí, 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 sí. No, me están dando muchísima vida. No, ya está full power, me voy a poner. Todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Aquellas adas eran muy buenas curando. Tan buenas que los órganos de Tim se volvieron increíblemente fuertes y crecieron cuatro veces su tamaño. Haciendo que su cuerpo explote como un globo. No le pudieron curar después de aquello. Estoy mamadísimo. Y bueno, la verdad que sí. No, la puta madre. Qué final. Este último sobrevivió al disidente de las hadas. Y fue implantado dentro del cuerpo de un perro. Así comenzó una nueva aventura. Qué verga. Casa de Pipo. Qué verga. Qué mierda. Tengo que ser un perro ahora. Y corriendo con la espada atrás, parece más que un perro, un canguro. No, sí. Fíjate, parece que... Parece un canguro, parece un canguro. No, muy bueno, muy bueno. De 10. A ver, quiero ir de vuelta para allá. Quiero ver qué hay del otro lado. Porque para otro lado no fui. Entonces me quedé en el agua. Quiero verlo, ¿qué? Lo siento. No lo veo, está el tendero. ¡No! 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 ¡Vamos! Ya sabrán. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora tal, atrás. Ok. Pasaje. La puta madre. Pero no, no me puedo creer. Literalmente venir a caer. Ay la puta madre. Ah no pasa nada, traje la pala, traje la pala, recién me doy cuenta. Traje la bendita pala. Así que puedo salir tranquilamente, no hay problemas. Ahí está. Ahora sí. Sin problemas, sin problemas. Todo tranqui. Ah, ahí está la corona. Qué viola. Ok, acá no hay nada. Para arriba. Después tengo que revisar formas de conseguir logros. Va a parecer mucha trampa de eso, pero... Si no tengo ideas, no tengo ideas. Si no tengo ideas, no tengo ideas. ¿Cuál está la princesa? Adelante... No hay nada. No hay nada. Ah sí, sí, sí. Ya si hay que hacer. Ya se hay que hacer. Se me acabó ocurrido algo. y esto si va a funcionar ah si si, sirio, sirio, sirio municipal, adios ah, pensé que iba a morir puente oscurisimo la puta madre parece que la princesa mintió acerca de su verdadero peso pudo engañar a pipo pero no a aquella puerta que rápidamente rectificó su error y dejó a nuestros héroes juntos para siempre la puta madre dios mio las heridas de la princesa y pipo cicatrizaron rápidamente, tan rápido que no dio tiempo a separar sus cuerpos nooo no, soy un bicho raro literalmente bueno, y con esto, yo me despido vemos en alguna que otra ocasión bla bla hasta luego, suscríbase, dale like como es de aquí y ya está muchas vacaciones abiertas que no te pierdes aparec aborando Gracias por ver el video.